Muy buenas tardes chomecos, muchas gracias por estar en un vídeo más y hoy os vengo a enseñar 5 Funko Pops de Harry Potter Vamos a empezar por estos dos y ahora continuamos por los nuevos, que serían estos tres y bueno, este se lo compré a Tania por su cumpleaños que es Newt Scamander vamos a ver que tal está bueno, no os he enseñado la caja ni nada, vale o sea, la parte delantera y esto es la colección a la que pertenece este ya tiene algo de tiempo, igual que este otro y bueno, sí, sí que tiene alguno de la colección sería Newt Scamander con Picket supongo que esto lo sabe mejor tenía que yo bueno, pues esto viene con esta criatura, vale que la verdad es que bueno, pues está bastante chula pero no se mantiene de pie ni de coña a ver, abriendo un poco más la pata sí, ahora mejor bueno, no está mal, pero es lo típico que como no tengas cuidado se te puede perder esto vamos a dejarlo por aquí, esto por aquí bastante sencillito no está mal bueno no está mal, la verdad aquí le tenemos es más el accesorio lo que llama la atención del Funko es esto porque luego la verdad es que es bastante sencillito sus chalecos, sus pantalones, vale la varita la varita sin ningún tipo de detalle o sea, cero nada o sea, totalmente lisa si es verdad es que la de Newt Scamander quiero recordar que era todo lisa y al final lleva así como un relieve pero bueno muy sencilla no hay mucho más donde enseñar este le compré en el corte inglés vale y bueno no no está mal vamos a dejarlo por aquí no se ve, pero bueno seguimos con Peter Peter perdonad mi pronunciación que tampoco soy el mayor fan de Harry Potter pues se juntan las dos cosas este lo consiguió Tania en Toys and Soldiers que hicieron un 2x1 hace ya unos días y bueno ahora os enseñaré en otros vídeos os enseñaré más de los que compré en el 2x1 y bueno pues no está nada mal la verdad tampoco os enseñé a la caja pero ya sí esta es la colección a la que pertenece de este sí que tiene unos cuantos Tania esto de aquí esto lo dejamos aquí y aquí le tendríamos la verdad es que bastante más detalles que el de Nieto Scamander tiene fijaros en las perrugas en la ropa como está como rota vale luego las manos son acordaros que se transformaba en rata e incluso le falta el dedo aquí le falta tiene el dedo cortado ¿no? como en la peli y bueno la verdad es que está bastante chulo aquí en la parte de atrás poquita cosa más que ver y bueno no está mal la verdad es que no me esperaba nada de este Funko y no me ha disgustado y ahora sí que sí empezamos con la colección nueva que son Ron, Harry y Hermión con las mandrágoras ¿vale? que son las plantitas estas raras vamos a empezar por Hermión estas se las compré a Tania en en video disc ya os he hablado alguna vez de ellos luego os dejaré abajo el link en la descripción y la verdad es que me parecen flipantes esas son los las nuevas figuras de la colección de Harry Potter y la verdad es que me parece de las colecciones más bonitas que han sacado también vimos el de Tom Riddle aunque yo no me lo cogí se lo cogió Ernesto un colequita con el que vine saludos a Ernesto que sé que me está viendo y bueno la verdad es que el que más ganas tengo es el de ¿cómo se llamaba este pavo? el Narly bueno el medio decapitado ¿vale? el fantasma que va con la cabeza y a lo loco y mira lo primero trae peana cosa que se agradece vamos a ponérsela se la ha puesto mal joder ahora uff me mola muchísimo me mola muchísimo de verdad voy a meter esto aquí estos funkos me flipan el nivel de detalle de la mandrágora o sea fijaros o sea que puta maravilla de Funko en serio está súper chulo me ha sorprendido pensaba yo que no me iban a gustar y sí sí que me gustan la verdad es que está muy muy guapo o sea pues bueno van todos igual con la misma ropa con los cascos para los chillos de las mandrágoras se llaman mandrágoras ¿no? quiero recordar que se llaman mandrágoras espero no estar equivocándome todo el rato durante el vídeo pero bueno mandrágoras la llamaremos está súper guapo muy muy bonito la verdad vamos con Ron vamos a dejar a Harry para el último a ver también trae a Anna y Harry también no me jodas que trae a Anna estos dos y Harry no la va a traer que no se le ve la verdad aquí tenemos a Ron prácticamente igual que Hermión ¿vale? son prácticamente bueno la uniformidad es que como llevan todo en la misma y en la misma pose cogiendo la mandrágora Dios espero que sea de mandrágora si no estoy haciendo el canelo de una manera bastante considerable y bueno la verdad es que joder molan muchísimo las mandrágoras son diferentes la de Ron está con la boca abierta y la de Hermión está con la boca cerrada y la de Harry está con la boca cerrada y me flipan o sea me han encantado estos funcors me han sorprendido muchísimo y Harry vamos a ver si trae una trapeana porque vamos efectivamente Harry es el más tonto de todos y no trapeana y no le vendría nada mal porque no se sujeta ni medio bien en serio me parece de un cutrismo extremo que traigan estos dos no traiga este cuando si no me equivoco estos tres se venden en un pack los tres juntos y que vengan dos con en peana y uno sin ello cuando la necesita pero bueno cosas cosas de Funko no sé ellos ahora voy a forzar un poco los pies ahí se sujeta algo mejor y aquí tenemos a Harry la verdad es que está también muy chulo muy sencillito la cicatriz prácticamente no se la ve porque la tiene aquí justo en este huequecito y bueno la verdad es que están bastante chulos me han gustado muchísimo a ver si puedo enseñaros los tres a la vez si no luego en el instagram os dejo ya sabéis que os dejo imagen de todo muy muy bonita la colección están súper chulos y nada cosita poca poquita cosa más que deciros sed buenos hasta la próxima darle el like si queréis si no también que es gratis tengo siempre por aquí mi instagram suscribiros que subo siempre fotos de todas las piezas y hasta la próxima adiós así no ¡Suscríbete!